Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada La NASA presentó a los cuatro astronautas que volarán alrededor de la luna en el 2024 como parte de la misión Artemis 2. La presentación se hizo desde el sitio web de la agencia. El astronauta Wright Weissman que formó parte de la tripulación de la estación espacial en el 2014 ha sido nombrado comandante de Artemis 2. El piloto de la cápsula Orion será el astronauta Victor Glover quien voló a la estación en el 2021 con la nave espacial Cruise Dragon de SpaceX. El tercer miembro es la astronauta Christina Hammondcock quien estableció el récord de vuelo espacial femenino de 328 días en la estación espacial. Por último Jeremy Hansen el astronauta de la agencia espacial canadiense que no tiene experiencia en vuelos espaciales. El lanzamiento de Artemis 2 está programado actualmente para noviembre de 2024. Este será el segundo vuelo del cohete SLS bajo el programa Artemis de la NASA que prevé regreso de personas a la luna. La misión tomará 10 días. Durante ese tiempo la nave espacial Orion que transportará a los astronautas entrará en órbita terrestre baja. Luego cambiará a una ruta de vuelo hacia la luna y la rodeará manteniendo una distancia mínima de 10.000 kilómetros de ella. Finalmente la misión regresará a la Tierra. El primer vuelo de Artemis concluyó en diciembre con una cápsula Orion sin tripulación que regresó a salvo a la Tierra después de un viaje de 25 días alrededor de la luna. En su viaje Orion registró más de 1,6 millones de kilómetros y se alejó más de la Tierra que cualquier nave espacial habitable anterior. El objetivo de la NASA ahora es enviar astronautas a la luna en el 2025 y de eso se encargará el programa Artemis. La agencia espacial estadounidense considera la presencia lunar como un trampolín para un eventual viaje a Marte, un hito que no se ha visto desde la última misión Apolo hace más de 5 décadas. ¿A quién le gustaría estar en este grupo? A varios supongo no. Hay gente que en los parques de diversiones no se sube ni al gusanito veloz. ¿Qué va a querer salir para un cohete? Yo la verdad sí quisiera subirme al gusanito veloz. Se registra el primer caso de infección en humanos por el hongo asesino de árboles. Recientemente se ha registrado el primer caso de infección en humanos por el hongo conocido como asesino de árboles. La infección en humanos se ha producido en un paciente de Oregón, Estados Unidos, que presentó síntomas de neumonía y meningitis. La prevención incluye evitar la inhalación de polvo y esporas, especialmente en áreas donde el hongo es común. Los expertos advierten que esta infección es un recordatorio de la necesidad de monitorear y controlar la propagación de enfermedades fúngicas. A medida que el clima global continúa cambiando y las regiones tropicales se vuelven más cálidas y húmedas, se espera que aumenten las infecciones fúngicas en humanos y animales. Es importante que se tomen medidas para prevenir la propagación del hongo y para detectar tempranamente la enfermedad en aquellos que pueden estar en riesgo. La investigación sobre esto y su impacto en la salud humana debe continuar para garantizar la seguridad de la población y el medio ambiente. El reporte fue publicado en Medical Mycology Case Reports. ¿Quiere decir esto que no hay que tener miedo? No. Siempre hay que tener miedo. El miedo nos ha ayudado a sobrevivir por generaciones. Quien dice que no le teme a nada es un tonto. Todos lo tenemos algo. Puedes tenerle miedo a toda una fruta, como por ejemplo al coco. Expertos han estimado cuándo se establecerá un nuevo récord de esperanza de vida. Un grupo de científicos ha realizado una investigación para estimar cuándo se establecerá un nuevo récord de esperanza de vida. Según los resultados, el récord actual que se sitúa en 122 años y 164 días podría superarse en algún momento del siglo XXI. El estudio se ha basado en el análisis de datos de esperanza de vida de diferentes países y regiones del mundo, así como en la evaluación de las tendencias en materia de salud y avances médicos. Los expertos han señalado que la esperanza de vida ha ido aumentando de manera constante en las últimas décadas gracias a mejoras en la nutrición, la atención médica y las condiciones sanitarias. Sin embargo, también han advertido que el ritmo de crecimiento de esperanza de vida se ha ralentizado en algunos países debido a factores como el envejecimiento de la población y la persistencia de enfermedades crónicas. Además, han señalado que el aumento de la esperanza de vida no necesariamente se traduce en un aumento de los años de vida saludable, ya que muchas personas pueden vivir más tiempo pero con mayores problemas de salud. A pesar de estos desafíos, los investigadores han mostrado optimismo en cuanto a la posibilidad de superar el récord actual esperanza de vida en el futuro cercano. Han señalado que la investigación en áreas como la genética, la medicina personalizada y la inteligencia artificial podría llevar a avances significativos en el tratamiento y la prevención de enfermedades. No obstante, también han subrayado la importancia de abordar los factores sociales y económicos que afectan a la salud y la esperanza de vida de las personas, como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a la atención médica de calidad. La promoción de estilos de vida saludables y la inversión en sistemas de salud y servicios sociales también son esenciales para mejorar la salud y la esperanza de vida en la población. El estudio donde se presentaron los hallazgos fue publicado en PLOS ONE. Podría ser, no está confirmado esto, no se emocionen los que quieren vivir más años. También podría ser que se acabe el mundo. Podría ser. Por eso no se gasten todavía su pensión. Guárdenla, no vaya a ser que vivan y de ahí con qué pagan su asilo. Científicos crean un plástico resistente que es muy fácil de reciclar. Investigadores de la Universidad de Stanford han creado un supermaterial. Este ha hecho de polímeros llamados poliadictonas, que son más fuertes y duraderos que los plásticos convencionales. A diferencia de otros plásticos resistentes, el nuevo material se puede reciclar con mayor facilidad, ya que no requiere de procesos complejos ni de productos químicos tóxicos para su descomposición. Los investigadores han demostrado que el nuevo plástico se puede reciclar múltiples veces sin perder sus propiedades físicas y mecánicas. El uso de plásticos resistentes es cada vez más común en la fabricación de productos como piezas de automóviles, envases y dispositivos electrónicos. Sin embargo, estos materiales son difíciles de reciclar y en muchos casos terminan en vertederos o en los océanos, lo que causa graves problemas ambientales. El nuevo plástico podría contribuir a reducir este problema. Además, podría impulsar la transición hacia una economía circular en la que los materiales se reutilizan y se reciclan en lugar de ser desechados. El equipo de investigación ha señalado que el nuevo plástico aún está en las primeras etapas de desarrollo y que se necesitan más investigaciones para optimizar su fabricación y su uso en diferentes aplicaciones. Sin embargo, han mostrado optimismo en cuanto a su potencial para mejorar la sostenibilidad de la industria. La creación de nuevos materiales sostenibles y resistentes es esencial para abordar los desafíos ambientales y sociales que enfrenta el mundo en la actualidad. El nuevo material es un ejemplo de cómo la investigación científica puede contribuir a encontrar soluciones innovadoras y sostenibles a problemas muy complejos. Otro ejemplo de esto son las vacunas. Algunos por ahí decían, no, la mayor invención son los stickers de WhatsApp. ¿Qué haríamos si los stickers de WhatsApp? Una misteriosa señal de radio podría indicar la presencia de un campo magnético en un exoplaneta rocoso. Un grupo de astrónomos ha detectado una misteriosa señal de radio que podría indicar la presencia de un campo magnético en un exoplaneta rocoso. La señal fue detectada por el radiotelescopio adhesivo en Puerto Rico y es similar a las ondas de radio producidas por las auroras en nuestro propio planeta. El equipo de investigación ha identificado la señal como una onda de radio auroral que es producida por partículas cargadas que se mueven a lo largo del campo magnético de un planeta. La presencia de esta señal sugiere que el exoplaneta tiene un campo magnético, lo que podría ser un indicio de que tiene una atmósfera y podría albergar vida. La detección de la señal fue una sorpresa para los astrónomos ya que el exoplaneta en cuestión, conocido como TOI 849b, no se consideraba un candidato probable para albergar un campo magnético. El planeta es rocoso y denso, similar en tamaño y masa a Neptuno y orbita muy cerca de su estrella. La detección de la señal de radio auroral en este planeta es un hito importante en la búsqueda de vida en otros planetas. Los campos magnéticos son cruciales para proteger la atmósfera de un planeta y la erosión causada por el viento solar y las partículas cargadas del espacio. La detección de la señal también es un testimonio del poder de los radiotelescopios para explorar el universo en busca de señales de vida. Los radiotelescopios pueden detectar señales de radio débiles procedentes de objetos distantes en el espacio, lo que puede proporcionar pistas sobre las condiciones en otros planetas. La investigación ha sido publicada en Nature Astronomy. La vez pasada puse el título, detectan señal de radio de otro planeta y algunos salieron a decir que era clickbait. Lo que pasa es que señal de radio a algunos les puede sonar como si aliens estuvieran mandando las señales, pero no. Aunque a algunos también les puede sonar como si un alien estuviera moviendo el dial de su radio escuchando FM. Astóromos detectan un exoplaneta gigante orbitando dos estrellas. Un equipo de astrónomos ha descubierto un exoplaneta gigante con una tormenta de arena en su superficie que a su vez orbita alrededor de dos estrellas. El descubrimiento ha sido posible gracias al telescopio espacial Hubble de la NASA y a la técnica de fotometría que mide la cantidad de luz que un objeto emite. El exoplaneta conocido como OGLE 2018-BLG0677 es aproximadamente 10 veces más grande que Júpiter y orbita en torno a un sistema binario de estrellas en la constelación de Sagitario. Los astrónomos descubrieron que la superficie del planeta está cubierta de una tormenta de arena que se extiende por casi toda su atmósfera. La tormenta de arena en este exótico planeta es una de las más grandes que se han detectado en cualquier planeta fuera de nuestro sistema solar. Los vientos allí pueden superar los 10.000 km por hora, lo que es unas 3 veces más rápido que los vientos más fuertes registrados en la Tierra. Además, la tormenta parece ser lo suficientemente poderosa como para mantener una capa de nubes en la atmósfera del planeta. El descubrimiento de este exoplaneta es importante porque ofrece a los astrónomos la oportunidad de estudiar cómo se forman y evolucionan los planetas en sistemas binarios de estrellas. Los sistemas binarios son comunes en nuestra galaxia y se estima que aproximadamente la mitad de todas las estrellas tienen una compañera cercana. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo los planetas se forman y evolucionan en esos sistemas. Además, la detección de la tormenta de arena demuestra la importancia de las técnicas de fotometría en la observación. La fotometría es una técnica muy sensible que puede detectar pequeñas fluctuaciones en la cantidad de luz que emiten los objetos celestes, lo que puede proporcionar pistas sobre la presencia de planetas y otros cuerpos. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si hacían más información sobre cada una de ellas, pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción. Esos enlaces los van a llevar a la página Robotitus donde podrán encontrar las notas más desarrolladas y también otras notas que no salieron por aquí. Y no se olviden de descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. A continuación les digo el calendario especial. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan una excelente semana. Es como yo estoy fuera, no tuve hojas. Así que he conseguido este libro. Es bastante viejo. Porque acá dice Nokia.